Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Muy buenas amigos, vamos a ver, hoy vamos a hacer una estupenda meluza del Cantábrico en salsa verde con langostino. Esto es un plato de los que, bueno, de los que no te puedes aguantar cuando vas a un restaurante más largo y lo ves en la carta. Aunque yo vea otra idea para comer, como vea esto, pida esto, porque la verdad está exquisito. Es un icono de nuestra cultura culinaria costera, costera y del interior. Porque, por ejemplo, los mejores puertos del mar de España, pues está en Madrid, no está en la costa. En fin, porque allí, hombre, es normal, allí es donde están todos los quemando. Y las más cosas buenas para ellos. Pero bueno, que tomen mucho que nosotros no lo comemos aquí también. Venga, vamos a empezar. Bueno, pues como aquí observáis, está la preciosa meluza, que la cabeza la he guardado porque estoy haciendo el fume para luego echárselo. Unos cuantos langostinos, una copita de vino fino, aceite de oliva, perejil picado, ajo en lámina. Yo le he echado cuatro dientes de ajo en lámina. Dos guindillas, la harina, sal y le he echado una milla de pimienta molida, de estas negras, que esto le da un sabor seco muy bueno. Bueno, pues con esto vamos a empezar a hacer... No, no, vamos a hacer la meluzica. Bueno, lo primero que vamos a hacer, va a ser, uy, va a ser limpiar los langostinos y vamos a ir haciendo el fume. Esto es decir que cuando uno, en un restaurante, pues no cuesta ningún trabajo ir con esto. Porque como tienes los pinches y te las topo, te lo hacen todo. Aquí, aquí como no lo hagas tú, no lo hagas tú, no lo hace nadie. Esto lo voy a poner en un plato, ¿por qué? O para quitarle las tripicas y todo eso. Bien. Bueno, pues ahora cuando, ahora cuando termine, ya os voy enseñando, porque si no esto es un latazo que esté aquí. Bueno, ya están todos los langostinos limpios. Y aquí los vamos, los vamos a poner aquí con la, con la gamba. Ay, quitamos la rica. Y le echamos el agua para hacer el fume. Muy bien. Un poquito de sal y al fuego. Un poquito de sal. Y al fuego. Ay, esto está, que maravilla. Bueno, vamos a probar el pescado. Vamos a salar un poquillo, salpimentamos. Y enharinamos. También, yo, si mis seguidores, veréis, como es que yo le he hecho pimienta hasta el café. Ah, que esto es una maravilla. Es que las pimientas te ponen muy, muy bonito. ¿Eh? Ahí. Una vuelta. Pimienta. Y lo mismo. Pimienta. Bien. Y ahora, pues, a enharinamos. Esto a mí me gusta ponerle, bueno, no le son mucho, porque luego se sabe así, porque es para que no se queme. Porque como la harina tiene que estar en su punto, tiene que estar un poquito cocina, porque si no, está como un pescado, que sepa. Harina cruda, pues no, eh. Te da risa, ¿eh? Pero que tampoco le falte, ¿no? Bueno, vamos a empezar la faena. Echamos un poquito de aceite. A ver, a ver. Vamos a ver que cubra el fondo. Y le ponemos. Los ajos. Y la guindilla. La guindilla se las parto. La guindilla se estábila. La guindilla se estábila. La guindilla se estábila. Pues, pues, lo ve. Sofrimos esto un poquito Y ahora empezamos con la Echamos el pescado Que no lo vamos a hacer Pero ya Vamos a hacerlo Pero ya Esto que lo tendré que pasar A otra sartén Porque Es bastante pequeña Con paciencia Y una caña Yo creo que esto va a salir bueno Lo que pasa es que yo tengo que pasar Los langostinos Vamos a sufrir la carne Aunque haya que hacerlo en dos En dos tiempos Vamos a poner los langostinos Ya le he quitado todas las tripicas Y todo Esto que estén limpicos Como Dios mandaría Que estén diseñados El problema que tengo yo Para estos platos Claro que Como es que Aquí no es Esto para dos Esto para cuatro Que aquí estamos un ejército Recuerda que la gamba Lo que voy a hacer Era unas pilpilas Ahora Se van a poquillas nada más Y hasta el punto Después le hago Hago un pilpil Y ahora O sea un pilpil Un ajillo Hay que hacer una cosa Estoy pensando ya En el bacalao Y estoy diciendo Vamos a hacer el vinillo Vamos a hacer el vinillo Esto que le da Esto que le da un toque Le da un toque Que no vea ¡Mmm! ¡Uy! ¡Cómo huele! Huele que Que ahora nosotros aquí En Granada Estamos acostumbrados A ver las tapas Y ya estaba yo Pidiendo la tapa Bien Estupendo Esto Vamos a guardarlo Ahora cuando se vaya Cuando se vaya Le vaya El alcohol Vamos a darle una vuelta Esto Cuando se vaya el alcohol P�ettamos Le cogemos Y hacemos El fumet Los fumet ¡Uyo, yo, yo! Oye, qué cosa más rica Oye, qué cosa más rica a la mañana están desplazando vamos a hacer el fumé bajamos el fuego esto lo vamos poniendo aquí en este raíz y ahora dentro de aquí le damos una botella ya le hemos echado el fumé vamos a darle le he echado el fumé ahora y ya ve que se cueza un poquillo le he hecho el pereis picado ya le echamos el pereis picado este va a haber descongelado pero por qué no tengo de otro y esto es el problema que se mueva pero bueno, esto se mueva bien pues esto ya está vamos a darlo un minutillo más y punto punto y pelota bien voy a taparlo y ya está esto hecho bueno, pues este es el platillo que ha salido no veis qué cosa más riquísima en vez de salir la salsa verde ha salido la salsa roja con tantísimos langostinos como le decía bueno, también está muy bueno y es que no le gusta pero no se lo coma me lo como yo venga animaros a hacerlo y de verdad que habéis visto lo fácil y que hay y esto está muy bueno venga, hasta luego bueno amigos ¿qué os ha parecido? habéis visto que cosa más rica, ¿no? un sencillito ahí y ya está lo que es eso que cuando hagáis este plato que tengáis algunos ya ganáis con él porque es que os voy a poner morados venga, pues animaros y hacedlo que es verdad que que habéis visto lo fácil y que hay lo bueno que está venga, un saludo hasta luego